En Acapulco, Guerrero, vaya imagen, cinco turistas de la Ciudad de México fueron rescatados el día de ayer luego de ser arrastrados por el mar, pese a las advertencias de las autoridades de no meterse a nadar en la playa El Morro, debido justamente al fuerte oleaje. Los vacacionistas evidentemente les valió, no hicieron caso y por ende estuvieron a punto de ahogarse. Protección Civil pidió a la población seguir las indicaciones justo para evitar este tipo de incidentes.